Porque así separarse, yo digo que para toda la vida es feo, digo yo. Sí, es feo. Porque imagínense, vamos a ver que si yo lo permito, así va uno a estar aquí siempre en este lugar. Lo va a ver uno que ella pasa con la nena y ya uno se siente algo malito, pues. Se siente feo. ¿Quién no está con él y a la persona, pues? Sí. Pero lo bueno es que ha reaccionado un poco más, pero ahorita hay a la Dayana que no quiere comprender. Yo lo entiendo, tío, porque ayer sí, ella llegó, pero yo me enojé también, pero... Como uno sabe que con una cólera, uno hace lo que sea, pues. Sí, sí, sí. Porque a mí lo que me cayó mal. Pero ayer él estaba viejo, no estaba bien, ni estaba ni bolo, ni nada. No, no estaba bolo, pero lo que me cayó mal. Y solo así de la nada. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Vine dos veces. O sea, ya no se acuerda qué fue lo que me dijo. No haya nada, pues, me enojé yo y le dije que sintiera lo mío también. Pero cuando yo le dije, iba a venir aquí, usted venga a conquistarla como si de novios están comenzando, pues. Dígale cosas bonitas, no solo a Lele, porque él espera algo bueno de usted, no solo así enojado, pues. Porque una mujer también tiene su dignidad, ¿verdad? Por eso yo vine y a ver qué solucionamos, porque yo no quiero estar peleando con nadie ya, ni con ella, ni con nadie. Estar todo tranquilo en la casa. Yo le iba a llamar a... Pues sí, para que olvide lo pasado y que le oiga lo que ahorita le va a decir. Yo no quiero hablar hoy con el tío, una pura tarde, pero como él llegó a... La chila creo que le contó que estaba tomando, no sé quién le digo. Él llegó a corregirme también. Pero más, creo que muy tarde le avisamos que en el primer día le habían dicho como no, no pudimos. Sí, hombre, el primer día me habían avisado, no hubiera pasado las cosas igual lo de ayer, pues. Ayer mismo se hubiera quedado la gallana. Pues sí, yo para quedarme iba, y él me empezó a sacar de ahí de la casa. Sí, él me empezó a sacar de la casa. Y él no tiene derecho a sacar de su casa. O sea, no, ¿a quién no le va a caer mal eso? No, sí, en ningún momento, hasta que yo le dije yo de pie. ¿Pues no fue eso lo que dijo? Sí, ayer sí, pero fue para que sintiera lo que yo había sentido. Pero no, no me acuerdo. Yo me acuerdo que por qué le respondió así de un solo y usted cansada llegaba allá a la casa de él. ¿Así me dijo cuando le llegué? ¿Usted qué está haciendo aquí? Ya, hombre, y por eso es que venimos pues a solucionar las cosas, hombre, ya hablemos tranquilo. Y si usted se hubiera quedado también en la casa, de repente él va a agarrar el tomar, va a llegar a bloquear el polo también en la casa. Ah, porque ella decía de ser ya, si no quería que estuviera ahí en la casa. Pues por eso le digo yo que hablemos pues y que lleguemos aún de acuerdo que nos convenga a los dos. Porque nadie va a querer separarse de su familia ni de su hija tampoco. No fue. Una la yangelita, ahí está la yami, pues necesito a los dos. Ah, sí. Sí, sí. Vale, lo quiero mucho y todo eso, lo amo, pero lo que hizo no me gustó a mí y que me sacó de la casa ayer porque no me gustó a mí. Bueno, por eso va a que nos regresemos los dos, pues ya estuvo, hombre. Vamos a la casa, hombre, vamos a la casa, ya estuvo. Ya, 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 ya. Pues por eso le estoy diciendo, le estoy diciendo que vamos a la casa. No, pero sienta lo que usted me hizo ayer, ¿sabe qué? Usted pensó que a mí no me dolió. Sí, yo sé, pero yo lo que quiero es que no me separe de la nena, pues, porque... ¿Párese ahí? ¿Párese ahí le estoy diciendo? Párese. Párese, hombre. Pues por eso le estoy diciendo que solucionemos algo, pues, porque así no se puede, hombre. No puede. Y yo lo que quiero es no alejarme de la nena, pues, porque el padre va a estar contento. A él mismo lo dijo usted, rogando, no va a estar, vaya. Pues sí, lo que me cayó mal que dos veces y nada. Pero como de la noche a la mañana. Vaya, le dije yo ese día, yo voy a llegar con mis propias patas porque yo misma me vine y yo voy a llegar. Le dije, papá, ¿qué fue lo que dijo? Sacarme de la casa y a ti no le va a doler eso, que le digan, ¿qué estás haciendo aquí? Y él mismo me dijo, dos días te doy nomás, más, ya no. Si usted cumplió con llegar. Ya es para dejar que ya, me dijo él. Vale. Y usted iba cumpliendo en llegar. Y ya le dice al Perú, ¿sabes qué le pasa? A la mañana te doy las cosas en la noche y pues, llegué. Le dije a mi tío, yo me voy a ir, me dije yo, me voy pa' la casa. Le dije, vaya, está bueno, ahí tenés cuidado, ay, me llamás cuando llegas, me. Y ya no le haces otra oportunidad, Peda, ya. Y se vaya. Eso es lo que quiero decir, es solucionar. Sí, hay que dar otra oportunidad otra vez. O sí, tal vez, lo entiendo, vale, que está enojada, pero ahí sí que es mejor que de llevarlo así algo suave, porque ahorita no va a querer tampoco. Sí, sí, sí. Y el tío está enojado, Peda. Yo creo que está enojado, porque ayer donde vino, yo hasta a mí me dolió un poquitillo porque dije yo, descuétrenla ahora, ahora así, bastante caliente. El sol, le dije yo, y te regreso, le dije entonces, entonces ya no quiere nada, entonces, le dije yo, pues, a ver qué, qué te dije, le dije, pues, este, este me dijo, me dijo, ah, no tiene sabores, yo. Claro que le dolió, pues, como es, su sobrina, le dolió a usted también, lo que le hace. Entonces le dije yo, tú no tenés paciencia, le dije yo, a ver qué va a hacer, le dije yo, si se va a reclamar, si no está bolo, le dije, no, me dijo. Si se va a reclamar, le dije yo, si hubiera bolo, todavía lo comprendo. Es que de bomba sí está, de bomba sí está. De bomba, él, el otro día todavía funciona bien. Por eso yo quería hablar con los dos meros señorones, pues, y quedar de acuerdo los cuatro y que ya no pase lo que pasó, pues, y estar contento. Porque yo no quiero que la Yami se aleje de uno, pues, ni yo de ella. La nena en la noche la incluye. Sí, pero no es lo mismo, ya, porque imagínense, en la noche la Yami siempre nos abrazamos en la cama y ya en la noche no hay nada. Sí, pues, en la noche, pues, algo así. Solo, mira, un rato uno. Algo triste estaba en la noche, lo vi yo, que estaba ahí la nena, pues, que le dije yo, mirale, yo, ¿qué está pasando? A veces no se va a enfermar la nena, le dije yo, pero al fin se durmió. No, se durmió ahí, y ya también se durmió. Entonces sí se enferman de la que usted. Sí, pues, porque se enferman, bueno. Como él está algo pequeñito todavía no hay mucho pienso. Pero hubiera sido más grande, imagínense, ustedes están peleando, ¿qué ejemplo van a dar sus hijos muchachos? El CIDA se da más cuenta, ¿no? Ajá, se da más cuenta. No, el CIDA se da más grande y ya piensan más diferente que como está ahorita la llana. Sí, es cierto. Sí, ya grandes ya le empiezan a agarrar odio contra el papá también o contra la mamá. Sí, sí, es cierto. Ya, ya se, ya, 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 ya dan como, como, como hacen para pelear y todo eso. Ya se fijan todos. Ya se fijan todos. no hay nada qué van a hacer porque la diana ya le dijo que se vaya yo no 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 me mando ayer de llegar de su casa, igual aunque eso no es mi casa, pero igual que se vaya. Así nunca se solucionan las cosas. Ya llegado tan siquiera a sacar tu ropa de allá, porque yo creo que mis ropas tienen también. Ni el trajo, trajo ropa, trajo. Y te la anean de cada rato y sean ensuciados. Ah, si. Así que no están llegando a un acuerdo, nadie. Igual sí, en las cosas. Como es cuando uno está de novio, pues, que se quede, que mi amor, aquí, aquí, para allá. De todo. Si hombre, ya nadie se labora ni se llega a cumplir todo eso. Ay, el que la caga primero. Porque imagínese uno de novia, pues, que ay, lo que debe a nosotros es llegar tu hijito, los dos. Y al final. Sí, hay veces que si se llega, hay veces que siempre hay problemas y se separan. Sí, son raras las parejas que llegan, que prometen algo y lo cumplen. Ajá. Si, hay problemas, pero llega uno a ti. Sí. El problema siempre, el problema, seguro que usted es viejito, siempre hay problemas en la casa. Sí, como le digo yo, desde hoy, de matrimonio hay bastantes problemas. Si uno se entera ahora, si uno, más o menos, es espacioso también, uno hace problemas y uno hace como que, no, yo, nada. Ahí se soluciona. Ahora, si el otro hace problemas y el otro también, ay, se entera del problema. Sí, de verdad. Y ese, tal vez, una cosa minuciosa es, pero son grandes las cosas. Eso es lo que están. Yo he visto familias que, ay, se dan duras en la casa. Pero como, ustedes dicen, pues, que en una pareja tiene que ser uno el agua y el otro el fuego. Sí. Pero si no se juntan los dos huevos, es donde se enciende. Porque hay parejas que se dan machetazos entre ellos mismos. Sí. ¿Va que sí? Sí. Como le dijo usted, que hay hombres que planasean a la mujer, si no. Ajá. Ya, ahí empieza un montón. Lejan todas heridas con... Todas remendidas. Ay, Dios. Porque pasó un caso también ahí de que un don le dio en su cuentazo a una mujer y le cortó la mano, no sé qué decir. Y ahí pasa un problema. Y eso pasa, pues. ¿Qué? Ah, deja con cicatriz. Y yo, por eso, de estar peleando así, no, nada que ver. Por eso solucionemos con palabras feas. Y tal vez uno se altera, pero en palabras nada más, y no de agarrar a lo violento. Lo violento, que no deja nada bueno. Es más duro. Imagínate, le haces algo a la mujer, le haces algo, presa te pueden meter. Ah.